Hoy me levanté con un sorpresón. Hoy estrenamos la canción de este borracho. Está muy nervioso. No ha dormido en noches, no ha dormido en varios días. Esperemos que ya vuelva pronto porque se empieza a poner tensa la situación. Pues ya es el último evento antes de salir de vacaciones. Nerviosos porque Alan hace mucha falta en los eventos. Somos un equipo que estamos ya bien conformados, bien acoplados. Y realmente hay mucho nerviosismo. Cada plaza es muy importante para Banda MS. Y Ciudad de Juárez no es la excepción, es una plaza muy importante. Mucha gente irá a vernos y creo que la gente espera un show al 100% y pues sí hay un poco de nerviosismo. Hoy me levanté con un sorpresón. Hay una canción, fíjate, que queremos estrenar. Queremos estrenar para este evento de Ciudad Juárez. Hoy estrenamos la canción de este borracho. Ando muy nervioso porque es la primera vez que voy a cantar así en un escenario grande. La canta a mi compañero Chiras. Él está muy nervioso, demasiado nervioso porque él va a hacer su debut cantando Banda MS. Ahorita ya despertándonos, agarraron en pijama, pero ya le está listándonos para hacer el sonche y para ensayar la canción de este borracho. Te voy a dejar los nervios aquí en la litera, ahorita me voy a poner a ensayar y a ver qué sale. ¿Qué no me ha dado yo ahí? La de este borracho, la va a cantar el compa Chira, ahora en la noche. Para que se luzca. Está incontento, loco. Y le hace olor a la pobre Chira, a este borracho. Está muy nervioso, no ha dormido en noches, no ha dormido en varios días porque se pone nervioso al cantar y le ensayamos a ver si podemos tocarles esta noche y creo que sí, vamos a ver. Él está muy entusiasmado, él está muy emocionado. Esperemos que todo salga bien y que sea su debut Comanda MS en Ciudad Juárez. Bien nervioso, aquí andamos echándole ganas a la rola a ver si queda un ratito más. ¿Cómo ven? Ya empezamos a echarla ahorita en la noche. La ganas de borracho. Dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. Hola, sí. No, la que quede ya para ahorita. Él está nervioso, pero yo le digo que es sin aseguro. Tiene que ser seguro, tiene que proyectar seguridad y pues es su oportunidad, ¿no? Chiras, lúzate, es tu noche, es tuya. Aquí ya estamos ensayando, apenas estamos preparando la rola a ver si queda. Ya están echándole ganas a los plebes y yo todavía nervioso aquí, pero tiene que quedar. Hoy lo vamos a echar. Porque ya le estamos echando ganas. Y dice que va a ser lleno todo esto. Y dice que yo no sé cómo le va a hacer. Aquí vamos a pelear con los negros. Aquí vamos a pelear con los negros. Hay que pelear con ellos, hay que pelear con ellos, hay que echar ganas. Ah. ¡Petendo, metendo, R, L! ¿Qué fue de eso? Pállelo, pállelo. Nunca me gustaba tanto presumirte, ahora te digo, cuando me preguntes, ¿qué fue de eso? Y pues a nuestro compañero Alfredo, realmente yo personalmente lo que puedo opinar de él, este es mi respeto, es una persona tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, una persona muy comprometida, una persona muy entregada, yo quiero agradecer, yo en lo personal, ya el agradecimiento va de parte de Banda MS, pero en lo personal agradecerle por haber sido parte de nosotros en estos momentos no tan difíciles, apoyó al 100%, es una persona muy capacitada, bueno en lo que hace y fue de mucha ayuda para nosotros. Bueno compad, aquí terminando de la misma tierra, ahorita me estoy uniformando ya, ahora con el mandame ese. ¿Cómo pasa chica? ¿Ya estás listo? Ya casi, casi listo, fue nervioso, pero listo ya, este ya preparado porque es la primera vez que canto en un escenario y a echarle todos los chicasos, un poco nervioso, pero aquí lo voy a dejar abajo. ¡Gracias! 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 que procede en estos momentos? pues mira la gente buena onda, buena onda la raza nos habia pasado pero no tanto tiempo como ahorita ya habíamos rato y la raza buena onda esperemos que ya vuelva pronto porque se empieza a poner tensa la situacion se escucha? no y por que me responde? se escucha todo bien? la gente está ahí, me escucha? me escucha, me escucha! me escucha, me escucha! voy a reiterar, voy a a reiterar el agradecimiento para todos ustedes por la preocupacion que ha habido en base a lo que pasó con su compañero Alan el se encuentra muy bien, recuperados gracias a dios y pronto estará con nosotros estamos bien agradecidos con su apoyo gracias de todo corazon y esperamos todos ya sigan no la quiso marcar el Fernando por envidia pero por ni modo, ya será en la otra ocasión hasta la vuelta hasta después de la vacacion ni modo, ya será para la otra queda pendiente de todas maneras cuando llegan de su gira llegan y se sienten contentos aquí en su pueblo ¡Gracias!